¡Ey wasabi! Yo soy Krik y un click al link. En Skyrim existen armas y armaduras de un solo ejemplar, diciendo en otras palabras objetos exclusivos, ya sea el anulador de hechizos, cuchilla de meruns o el peto de ébano. Pero, ¿y si te diría que existe un modo de conseguir dos, tres o cuatro anuladores, o cuchillas, o petos? ¿Y si tienes poco con cuatro, te digo que puedes conseguir tantos cuantos necesites? ¿No me crees? Pues bien, hoy enseñaré cómo duplicar cualquier objeto sin códigos ni mods, lo que será especialmente útil para quienes juegan al Skyrim en las consolas como Playstation, Xbox o Nintendo Switch. Sí, si aún no te has enterado, también existe Skyrim para Nintendo Switch. Así que esta gente no puede usar códigos, o los que juegan en PC simplemente no quieren usar códigos por cualquier razón propia. Y por cierto, ¿sabes que si duplicas la cuchilla de meruns, duplicarás la habilidad única de esta arma? Sí, exactamente, duplicarás la probabilidad de matar instantáneamente a tu enemigo. Además, con la habilidad de ráfaga doble, teniendo equipadas las dagas en las dos manos, tu velocidad de ataque aumenta en un 35%. Y atacar con dos dagas de aspecto diferente ya no será tan hermoso cuando sostienes dos dagas completamente idénticas en tus manos. También puedes copiar un conjunto único de armadura y equipar a tu compañero con esta armadura, y os veréis realmente genial. Además, con este modo puedes conseguir infinitas flechas que son realmente difíciles de conseguir, duplicar anillos poderosos y cosas muy caras, los cuales luego puedes venderlos y obtener un buen beneficio de esto. También vale la pena señalar que este modo es muy simple y funciona en cualquier versión del juego, ya sea Special Edition o Legendary Edition, y absolutamente en cualquier nivel, incluso al principio del juego. Bueno, basta de hablar, vamos a ver cómo funciona este método. Primero necesitamos conseguir absolutamente cualquier compañero. Si acabas de empezar el juego, la mejor opción sería conseguirlo en el primer pueblo cercano llamado Cauce Boscoso. Además de los residentes normales, aquí vive un bardo nórdico llamado Sven y Faendal, un arquero elfo del bosque o Bosmer, que trabaja en el aserrador. Estos dos no se llevan bien y compiten por el corazón de una mujer imperial llamada Camila Valerio. ¿No te he visto yo hablar con Sven? Puede que no. Puede, no importa. Pero yo que tú no me acercaría a él. Es un bardo, o eso dice. A veces encuentra tiempo para hacer su trabajo aquí, en el aserradero. Cree que sus baladas y sonetos van a convencer a Camila Valerio de que se case con él, como si le fuera a decir que sí. Una mujer bella e inteligente no se va a dejar enredar con esas tonterías. Espero. He estado pensando... quizá Camila necesita que alguien la ayude a ver cómo es Sven. ¿Podrías... podrías darle esta carta y decirle que es de parte de Sven? Creo que he conseguido imitar a la perfección la falta de ingenio nórdica. Hasta la vista. Faendal nos pide que le llevemos a Camila una carta supuestamente escrita por Sven, y esto es lo que dice. Mi querida Camila, quiero que seas mía. Que mi ropa interior laves y mi bello cabello rubio acicales. Quiero que en mi cocina la cena me hagas. Y que cuando ya no esté, me cuides la casa. Atentamente tuyo, Sven. Esta carta la podemos llevar a Sven y contarle el plan de Faendal. O entregársela a la mujer imperial tal y como nos pidió el elfo del bosque. Dependerá de esta elección quién se convertirá en nuestro compañero. Así que de un modo bastante simple, obtenemos a un compañero al principio del juego. Quizá puedas hacer entrar en razón al cabezota de mi hermano. Seguro que es otro poema. Él sí que sabe hacer que una chica se sonroje. ¿Qué es esto? Si ese zoquete cree que me va a echar el lazo para tenerme en su casa de doncella, le... Dile a Sven que ya tiene a su madre para eso. No pienso volver a hablar con él. Avísame en cuanto le des la carta a Camila. Agradezco tu ayuda. Acepta esto, por favor. Son algunas monedas que he ahorrado trabajando en el aserradero. Ve tú delante. Tras conseguirlo, hablamos con él y le proponemos que nos siga. Y ahora vamos a la ciudad grande más cercana. Obviamente va a ser Carrera Blanca. Y esta ya es la segunda curiosidad donde nos va a ayudar esta ciudad. Si aún no sabes cómo subirte a la herrería rápidamente y a ganar mucho oro, te dejo el link en la descripción y en la tarjeta. Pero si no has jugado antes, no te preocupes porque es fácil de encontrar esta ciudad. Simplemente tienes que seguir el camino desde la salida del cauce boscoso. Para terminar, tendrás que entrar dentro de la ciudad y guardar la partida. Y empezar a copiar cualquier objeto que necesites. Para hacer esto, simplemente tenemos que entrar al inventario y tirar al suelo los objetos que queremos copiar. Sin importar qué objeto es. Armas, armaduras, flechas, elixires raros o piedras del alma. Sea lo que sea, vamos. Pero también necesito comentar que los artículos que se almacenan en varias unidades, solo se deben de tirar una unidad. Por ejemplo, si tienes 20 flechas, solo tienes que tirar una flecha. Ahora, hablamos con nuestro compañero elegido y le pedimos que recoja todas estas cosas que hemos tirado. Después de lo cual, salimos de la ciudad y volvemos a entrar. Y ¡voilá! Los objetos recogidos anteriormente por el compañero vuelven a aparecer en el suelo. Recogemos todos los objetos, le decimos a nuestro compañero que queremos intercambiar de cosas. Y de este modo, vemos que tu compañero conserva todos estos objetos que acabamos de recoger. Asimismo, recogemos del compañero el objeto duplicado y obtenemos dos cuchillas de merruns, dos quebrantadores de amaneceres o cualquier otro objeto que hayamos duplicado. Y esto es todo, espero que te haya gustado el vídeo y si es así, dale a like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!